Hoy voy a tirar un fantasma de humo al viento para la mente relajar Me subo al jet privado quien de este morro se fue a imaginar Me muevo entre las sombras y nadie se dio cuenta Mis palabras firmes y eso me lo enseñó mi papá Cuando agarra el volante se ve su Rolex encandilar Fumando tus califades a que es pegajosa Con un corte de pantera siempre manda su manera Y si ando en el peligro es por el billete que a mi me deja No le rindo cuentas a nadie el mundo sabra que soy grande Y las morras piden code con polvo tusi para activarse Una dura pasando en Berguiza por todito Culiacán Se ve bien escoltada anda uno que otro militar Andando bien alegre con la plebada y así nomás La vida es un camino que tu solito vas a forjar La jungla del cemento me educó y me enseñó a respetar De no tener nada a tenerlo todo ahora mire nomás Y cuando yo no era nadie nadie solía acercarse Y ahora que ven este brillo que carga el plebe quieren llegarme No le rindo cuentas a nadie el mundo sabra que soy grande Y las morras piden code con polvo tusi para activarse